Hola, soy Lavas Mati de nuevo con vosotros ahora para contaros hoy una exposición que está habiendo en este momento, se ha inaugurado en Brooklyn y es muy interesante porque estamos en el año Picasso, también en el año Miró, en fin, este año hace años de diferentes pintores bueno, por el caso de Picasso hay más de 50 exposiciones por todo el mundo y esta es una de ellas que la ofrecieron en Francia al Museo de Brooklyn y no sabían si aceptaron o no y al final aceptaron y entonces la exposición se llama, tengo que leerla, It's Pavlomatic, para decir que es problemático, hacer un juego de palabras y mi canal se llama Picasso It's Pavlomatic en el Museo de Brooklyn bueno, está hecha por una mujer que se llama Hannah Gatsby, se la dieron realmente hay tres comisarias, pero Hannah Gatsby es el corazón de la exposición es una feminista australiana que hizo un espectáculo que se llamaba Nanette y entonces ella detestaba a Picasso y entonces los del Museo Brooklyn decidieron darle la opción de hacer si no hubieran que ella dice, si no hubiéramos querido hacer la exposición de Picasso no lo hubiéramos hecho pero la han analizado desde otra sensibilidad que además es imperante en este momento y algunos de los otros cuando he hecho, he hablado sobre Picasso, sobre las relaciones, en fin, que dejaban que desear con las mujeres pues me habéis contestado muy airados, pero yo ni entro ni salgo, a mí Picasso me encanta como artista pero eso está ahí y no se puede, una artista de esta categoría no se puede no analizar su vida privada porque dejó que desear, pero con independencia de eso, esta exposición es muy interesante porque arroja otro relato, otra mirada, o sea, lo que han hecho ha sido determinadas artistas como, yo que sé, Louis Bourgeois, artistas de primera línea, mujeres han entrado en diálogo sus trabajos con los trabajos de Picasso y además de eso, esta señora, ayudada de otras dos comisarias más han hecho una narración totalmente original y desde otra perspectiva, desde otro ángulo totalmente distinto bueno, voy a ver si lo cuento, mira, ella dice, Hannah Gassby, dice, el gran Gassby dice que Picasso dijo, puedes tener todas las perspectivas a la vez y dice ella, qué héroe, pero dime, ¿alguna de esas perspectivas es la de una mujer? bueno, pues entonces, si no es la de ninguna mujer, no me interesa bueno, solamente deciros que este año, hace 50 años, en 1973, de la muerte de Pablo Picasso que había nacido en 1881 y muere con 92 años, no sé si 92 o 93, tendría que hacer las cuentas yo soy de letras, en 1973 sigue siendo un icono artístico y cultural no solo es un hombre muy conocido, sino que su obra se vende absolutamente por todo el mundo a precios récord y reafirmando continuamente él se convirtió en lo que en arte llamamos marca la gente no dice, tengo un bodegón o tengo, yo que sé, un grabado dicen, tengo un Picasso en casa es como decir, tengo un BMW, tengo un Mercedes y entonces, este hombre además es el más robado y el más falsificado pero los altos precios que tiene en sus obras reafirman continuamente el estatus del artista moderno por excelencia es Pablo Matic, que en la exposición Pablo Matic Picasso, según Hannah Gassby, examina el complicado legado del artista desde una perspectiva crítica, contemporánea y feminista pero muy interesante al tiempo que reconoce el poder transformador de su obra y su influencia duradera o sea, ella el museo de Brooklyn no lo pisotea, por decirlo de alguna forma sino simplemente muestra otra cara otra forma de decir las cosas bueno, la exposición del Museo Brooklyn está organizada por la comediante australiana Hannah Gassby que os he dicho, cuyo la hija de Picasso dijo que tenía dudas que no sabía si iba a ir a la exposición porque Hannah Gassby había tenido había sufrido maltrato de un novio que había tenido que la había tratado fatal y bueno, se había hecho feminista lesbiana, etc. a mí eso me da igual o sea, en realidad la exposición está bien Hannah Gassby es una buena humorista es inteligente todo lo que dice y lo que ha hecho es bastante imaginativo y no está pisoteando al artista simplemente está dando otra versión menos encumbrada y menos, en fin simplemente de un ser humano que dejó que desear su relación con las mujeres bueno, en 2018 Hannah Gassby había hecho creo que era un monólogo yo no lo he visto está en Netflix que se llama Nanette y señaló el comportamiento inexcusable de alguna de las figuras más encumbradas de la historia del arte y en concreto de Picasso en particular sí, han puesto también Guerrillas Girls que yo estuve hablando Ana Mendieta obra de Ana Mendieta o sea, la exposición es muy muy interesante bueno, a través de justaposiciones la galería acompañada de un recorrido del audio con el humor incisivo y la crítica aguda de la humorista australiana It's Pavlomatic muestra casi 100 obras incluidas piezas de Picasso y selecciones de mujeres artistas de primera línea de los siglos 20 y 21 como son Cecile Brown René Cooks Cassie Koblick Dina Macano Ana Mendieta Marilyn Minter Kiki Smith May Stevens Mikael Thomas bueno, destacando la voz de Gatsby junto a la de muchos de otros artistas incluido las Guerrillas Girls también está ahí la exposición abunda en las cuestiones complejas en torno a la misoginia de Picasso la creatividad el canon histórico del arte y el genio es Pavlomatic Picasso según Hannah Gatsby está comisariada por otras dos personas más dos mujeres más está Hannah Gatsby Catherine Morris y conservadora jefe del centro Elizabeth Sackle mirad el centro Elizabeth Sackle la familia Sackle en la que ahí hay una historia turbia porque es la que está financiando todo esto con lo que pero Elizabeth Sackle no tiene nada que ver pertenece a esta familia pero es una familia de las farmacéuticas que ha posibilitado la epidemia de opiaces o en Estados Unidos que ha sido condenada y que ha entrado en quiebra artificialmente para no tener que dar tanta cantidad de dinero a todas las personas porque no sé si hay 200 o 300 mil personas ahora mismo la guiadeciendo en los años 70 en Estados Unidos se prescribía opiaces solamente a las personas que eran terminales con el cáncer y nadie tenía acceso a ese opiace pero en un momento determinado se liberalizó y entonces te dolía cualquier cosa y te daban opiaces nada más que el problema es que te dejaba de doler cualquier cosa que podía ser la cabeza podía ser la muñeca y seguías tomando opiáceos y al final te hacías adicto a los opiáceos bueno una cosa tremenda y muchas veces muchos ciudadanos no tienen exactamente contratados seguros médicos que les permiten quitarse de estos temas etcétera por lo que sea o culturalmente no voy a entrar ahí entonces esta familia la familia Sackle pues ha sido denostada socialmente ha sido condenada pero lo que han hecho como tienen son familias riquísimas tienen una ingeniería fiscal por decirlo de alguna forma ha sido hacer entrar en quiebra esta no sé cómo se llama Pordó Pierdó algo así para no tener que indemnizar a toda esta familia damnificada y así está la historia y esta es la Elizabeth Sackle es la que financia este museo de Brooklyn entonces han dicho todos hay mucho que criticar a Picasso pero aquí tenéis una historia turbia pero se ha dicho pero es que esta señora no tiene nada que ver con no nos da igual la verdad porque es la que está financiando todo este tipo de artes feministas todo esto cuesta dinero y bueno y otra de las comisarias es Lisa Small que es conservadora jefa de arte europeo bueno con Talia Eshiroma que es asistente curatorial arte de la América y Europa del Museo de Brooklyn bueno la mezcla hoy la muestra It's Pavlomatic es un juego de palabras es problemático para decirlo de manera eufemística y taimada es una revisión de su figura y su obra la obra de Picasso y se queda corto en decir que a la cómica nuestra Hanna Gatsby australiana no le gusta nada de Picasso dice le odio dice en uno de los momentos en Nanette cuando hizo el especial que estrenaba en 2018 pero tampoco hay que dejarse llevar aquí esto es un juego de espejos de estas sugerencias puesto que la exposición que han hecho ha sido más sutil que todo eso eso lo dijo ella en un monólogo que hizo en el 2018 en Netflix como os he contado antes Gatsby despelleja en él al artista español con irritación casi colérica detalla su misoginia y cuestiona su genio dice simplemente puso un filtro calidoscópico en su pene resume de su obra dice bueno el especial disparó la carrera de Hanna Gatsby y agitó la discusión la polémica que es lo que de alguna forma esta exposición también está dando porque para el arte una exposición de este tipo o sea la polémica lo bendice en contra de la que la gente se pueda pensar porque cuando tienes demasiado éxito deberías retirarte o sea lo bueno es cuando tienes éxito pero tienes mucho detractor eso significa que lo estás haciendo bien bueno no sé qué decir pues que ella agitó la polémica agitó la discusión contemporánea que estaba en esos momentos con el Me Too yo también que acababa de crearse sobre y se puede y se debe separar al artista de su obra me gustaría que dijerais vuestra opinión yo creo que no se debe de separar de hecho también he tenido reproche en el canal de gente que me dice que cuento cotilleo pero es que no se puede separar la vida de la obra y quien haya dicho eso debería de pintar o de esculpir o hacer lo que sea vida y obra son la misma cosa bueno no somos autómatas con un output input and output este debate ha afectado de lleno a Picasso en los últimos meses por la celebración del 50 aniversario de su muerte yo creo que es una exposición bastante libre y que arroja una mirada muy interesante diferente a lo que estamos acostumbrados no han faltado porque el Picasso que nos muestra en Francia y en España es como un Picasso inalcanzable inasequible inconmensurable y este es un Picasso sin embargo ser humano con defectos que era un buen artista pero que era un poquito cafre con las mujeres bueno no han faltado columna en la presa estadounidense preguntándose de forma atormentada si está bien que nos guste la obra de Picasso machista y acusado de maltratar y abusar a sus mujeres y amantes ahora el museo de Brooklyn va más allá de todo eso con una exploración en la vida y obra del artista desde la lente del feminismo está muy bien dice esta exposición es una conversación sobre pregunta eso es lo que dice una de las comisarias de la muestra que se llama Catherine Morris bueno las respuestas están casi dadas si se tienen cuenta quién es otra de las comisarias de la exposición que es la propia Hannah Gatsby ha tenido o sea ella tiene un tercio después ahí dentro que también da nombre a la muestra que se abre al público ella es la que ha dicho que Pablo como es it's pablomatic bueno se ha abierto este viernes no se abre este viernes o sea se inaugura hoy es pablomatic es un juego de palabras con es problemático Picasso según Hannah Gatsby Morris explica que el museo nacional Picasso de Paris le invitaron a ello a la institución de Brooklyn a que hicieron una exposición a participar en el cincuentenario de la muerte de Picasso como otras pinacotecas de otros continentes del mundo en la celebración del aniversario pero entonces Morris y la tercera comisaria de la muestra Lisa Small ya habían visto con entusiasmo Nanette y habían escrito a Gatsby ofreciendo la posibilidad de ser una de las comisarias de colaborar en algún momento con la exposición estas son las dos técnicas y han dejado a la otra que le dé viveza a la exposición cuando llegó la invitación del aniversario no lo dudaron ¿por qué no invitar a organizar la exposición a alguien que odie a Picasso? a mí me parece muy bien dice no toda exposición tiene que mostrarse desde la adulación me parece fantástico porque eso también crea muchísima distancia con la gente con respecto a lo que son los artistas son como algo inalcanzable yo lo estuve contando con Cervantes que llevó una vida trepidante y gracias a eso tuvo también una obra donde se ve su vida pero nos cuentan un Cervantes como si estuviera envasado el vacío ahí distante y nada de eso estuvo preso tuvo que hacer en fin bueno desde que han hecho una exposición que no va de adulación y considera que el humor es parte integrante de la muestra ¿por qué no? y aunque cuesta percibirlo en las galerías es una manera diferente de dejar eso lo que dicen ellas que la gente diga lo que piensan ¿por qué no? y de crear polémica a mí me parece fantástico el texto que recibe el visitante asegura que la muestra reconoce el poder de transformador y la influencia de la obra de Picasso a la vez que ofrecen un examen crítico eso es lo que dicen ellos de su legado o sea quieren que la gente opine que la gente reflexione sobre el tema no solamente que fue un buen artista sino como ser humano dejó que desea las salas de exposiciones acogen 49 obras de Picasso que dialogan con 50 obras de artistas modernas y contemporáneas como se ha dicho extraídas de la propia colección del Museo de Brooklyn desde Louis Bourgeois Cindy Sherman yo que sé Guerrilla Girls Friedrich Duhl René Kost Kiki Smith Harmony Handmon etc la conversación visual entre Picasso y estas mujeres se encuadra en temas como el mito del género artístico el erotismo la atracción sexual o la presencia femenina están dando caña a Picasso bueno es un diálogo visual bastante interesante pero que no separa Picasso de la obra en absoluto si lo hacen sí que lo hacen los textos que han hecho muchísimos textos que pueblan las salas de la muestra dice no todos los prodigios llegan a ser genios dice Gatsby Hannah Gatsby en un cartel en la alusión a la que las mujeres no tenían esa opción de ser genios aunque lo fueran en tiempos de Picasso dice los mitos yo creo que Andalucía todavía hoy andamos por ahí los mitos sobre la manifestación las facultades de bellas artes éramos todos mujeres y éramos buenas y no nos no nos dejan no nos dejan entrar nos dejan muy poquito muy poquito los mitos sobre la manifestación temprana del genio son engañosos defiende el otro texto la artista Linda Lovne dice qué hubiera pasado si Picasso estos son textos que hay en la pared qué hubiera pasado hacen reflexionar a la gente si Picasso hubiera nacido niña pues malo lo tenía su padre habría puesto la misma atención o habría estimulado igual su ambición para conseguir logro con una pablita pues no seguro que no las paredes de la muestra acusan a Picasso de presentar a una mujer objetivizada objetificada sexualizada sumisa de destruir todo excepto la asunción de la mujer como objeto en palabras de Gatsby bueno en una de las salas de la muestra con retratos de mujeres durmiendo el primer texto también de Gatsby dice que es aterrador lo benigno que se le considera si se tiene en cuenta lo inseguro que sería para cualquier mujer estar inconsciente cerca de Picasso además de un comportamiento cuestionable en las relaciones personales bueno las comisarias también lo acusan de apropiarse de las flagrantes tradiciones culturales sagradas africanas bueno ya ahí nos estamos pasando queridas en su obra ahí nos estamos pasando queridas porque las máscaras africanas llegaron a Europa lo mismo que de forma occidental casi casi bueno occidental no se robaron pero como llegaron también los grabados que iban envolviendo las porcelanas japonesas y entonces eso hizo muchísimo eso fue y nosotros lo influimos lo influimos a ellos porque ellos también vieron fotografías nuestras portales nuestras entonces cambiaron totalmente el concepto de perspectiva entonces la influencia fue mutua en el caso de África también hubo influencia pero bueno porque ellos viven más aislados quiero deciros que eso tampoco Picasso robó nada ahí ya se le está y no la bola bueno la exposición también coloca frases del artista pronunciadas en un contexto sociocultural diferente y que ahora no serían admisibles porque dice dice Picasso que malas son dice para mí la mujer es en esencia una máquina para el sufrimiento hay solo dos tipos de mujer la diosa y las alfombrillas oh cuanto quiero ahora cuanto te quiero ahora que estás durmiendo bueno os digo una cosa Neruda también tiene un verso que empieza me gusta cuando callas porque estás como ausente o sea misoginia en estado puro también eran otros tiempos no lo justifico me gustaría que dirais vuestra opinión porque todo esto está generando una polémica muy interesante tener en cuenta que ha habido un cambio de paradigma y la sensibilidad que hay en estos momentos no exactamente coincide con la de la época de Picasso en temas de mujer bueno Morris que es una de las comisarias asegura que el objetivo de la exposición no es cancelar a Picasso porque si no no lo hubieran hecho dentro de un clima generalizado en Estados Unidos de revisión de figuras históricas censura de obras literarias y veto de manifestaciones políticamente incorrectas a lo que el tiempo se llevó la han quitado me parece que a Netflix está por esclavista se están pasando yo también un poco o del fondo de película no sé dónde vi que la habían quitado por esclavista digo yo tampoco se baila hoy dice dice la comisaria si quisiéramos cancelar a Picasso no haríamos una exposición sobre Picasso bueno esta es una muestra dice donde sobre complicaciones explica la comisaria sobre el pensamiento en conflicto o sea ella dice que sin duda Picasso era un genio pero que también era humano sí yo también me parece muy bien que se revise desde esa perspectiva podemos estar o no estar de acuerdo pero sobre todo hacen a un individuo más un artista más cercano menos distante al igual que la muestra responde sin duda la cuestión de la separación entre la persona y la obra dice puedo estar delante de un Picasso y quedarme maravillada o de lo que ese hombre era capaz de hacer sin duda bueno pero la otra parte la biográfica también forma parte de la conversación dice en el siglo XX una de las cosas que ocurrió con el modernismo es que había una creencia de que podía mirar una obra y no pensar en el artista en quien era bueno dice pero hemos llegado al punto de que quedamos por hecho esto no es verdad y en especial en el caso de Picasso en el que su biografía está tan presente en su obra a mí no me parece mal que se revise Morris que es una de las comisarias reconoce que no son conversaciones fáciles ni bidimensionales lo refrenda en las propias palabras de Picasso dice no cuenta lo que el artista hace sino lo que es que impugna la idea de la separación o de Louis Bourgeois que dice no soy quien soy soy lo que hago con mis manos que impugna lo contrario bueno la exposición también incide en otro aspecto totalmente distinto que Picasso mantiene su estatus en el mundo del arte porque es buen negocio no olvidemos porque sus obras se venden por millones ya desde el primer momento que llega a París él lo pasó mal muy poco tiempo es un héroe o simplemente es que vale mucho dinero porque eso es lo que cuestiona la Hannah Gatsby recientemente en una entrevista en Variety Morris lo define como la máquina Picasso un artista en la terminología de Wall Street para referirse a los grandes bancos no too big too fair demasiado grande para fallar pero la cuestión del poder de sinfabilidad la cuestión del poder del capital en el mundo del arte es especial en Estados Unidos afecta también al Museo de Brooklyn y a las comisarias el cargo de Morris y el centro de feminismo que dirige el museo llevan el nombre de como he dicho antes de Elizabeth Sackle que es integrante de una familia muy denostada en este momento en Estados Unidos su padre y sus tíos son los fundadores de Purdue que es la farmacéutica condenada por la epidemia de opiáceos que ha repercutido negativamente en toda una generación por la que han muerto miles de ciudadanos estadounidenses el museo defiende que la fortuna de la benefactora no está ¿qué van a decir? está separada del negocio de los opiáceos y del resto de la familia pero es complicado porque es una familia que viene de una farmacéutica es complicado y turbio reconoce Morris Gatsby la humorista en aquella entrevista con Varity admitió que es algo turbio pero que decide seguir adelante con el proyecto ligado al apellido Sackle quien financia para cambiar la conversación dice hay que seguir en la conversación es la misma justificación que dio para criticar en Netflix por admitir especiales del cómico Dave Shepple con el contenido antitrans y acto seguido firmar un contrato de varios años con la plataforma todos son contradicciones como Picasso todo eso también es problemático es Pablo Matic bueno espero que os haya gustado darme vuestra opinión que me resulte interesante hay que separar la vida de la obra de un artista yo creo que no pero bueno estoy abierta a todas las opiniones bye no no ¡Gracias!